Como el sol que brilla por la mañana Espero tu bienvenida y que me ilumine Mi ángel, mi cruz, mi santo, mi isla de encanto Como la luna y sus mil estrellas Que eternamente no se pueden separar Mi cielo, mi bello mundo, mi dulce amor Te espero, te extraño, te sigo esperando Hasta ese momento, esta bella canción Yo te sigo cantando Te espero, te extraño, te sigo esperando Para darte los besos que con tanto amor Yo te he estado guardando Te espero, te extraño Como el sol que brilla por la mañana Espero tu bienvenida y que me ilumine Mi ángel, mi cruz, mi santo, mi isla de encanto Como la luna y sus mil estrellas Que eternamente no se pueden separar Mi cielo, mi bello mundo, mi dulce amor Te espero, te extraño, te sigo esperando Hasta ese momento, esta bella canción Yo te sigo cantando Te espero, te extraño Te sigo esperando Para darte los besos que con tanto amor Yo te he estado guardando Te espero, te extraño Te sigo esperando Te sigo esperando Hasta ese momento, esta bella canción Yo te sigo cantando Te espero, te extraño Te sigo esperando Para darte los besos que con tanto amor Yo te he estado guardando Te espero, te extraño Te espero, te extraño